Estuvimos organizando con el área de la comuna, todo lo que es cultura. Un poco, bueno, lo que vos decías, darle un cierre a este año que fue bastante movido. Lo que hablamos con las chicas de cultura, bueno, era que sea despedida, pero también mostrar un poco todo el laburo que estuvieron haciendo durante todo el año, invitando a participar a todas las familias, a los chicos, que también está dentro de lo que va a ser prender el arbolito ahí en la estación del ferrocarril. En el marco de esta actividad del arbolito sabemos que desde el ecoequipo vienen trabajando arduamente para realizar adornos navideños con botellas plásticas. Sí, es darle ese sello a todo el trabajo que estuvieron haciendo. Imaginate que esto vino del interés de una vecina de acá de la localidad, y desde ahí creo que a partir de marzo se empezó a armar el equipo, se empezó a ver que gente iba participando y demás. Y bueno, es eso, es darle un cierre, mostrar. No cerrarlo del todo porque esto se va a seguir año tras año. La idea es que se siga ampliando. Pero bueno, por parte de las chicas están muy contentas y con mucho trabajo para terminar que esté todo perfecto para el ocho. También en esta actividad está pensado realizar una muestra de los talleres comunales. También como para anexar el trabajo que fueron haciendo también los chicos del pueblo y mostrar un poco lo que hicieron durante estos tres meses de talleres, tres, cuatro meses de talleres, va a haber una muestra que, bueno, va a estar las chicas de bordado mexicano, de los chicos del taller de dibujo, de cocina, de manualidades y demás. Así que nada, es eso, es que sea algo bien de la gente que estuvo colaborando y trabajando y haciendo que Matilde tenga vida. Así que es eso, es el 8 de diciembre, la muestra de talleres, va a haber servicio de buffet, van a estar los candelas y va a estar lo que es toda la parte de ornamentación de Navidad.